Estamos en el puerto de Bermeo, yo soy un cocinero, pizcaíno, por lo que la conexión es obvia. Siempre he visto el puerto como un lugar emblemático, muy ligado a mi cultura, no solo como cocinero, sino desde crío. El mar es parte de mi paisaje, de mi cultura y de mi vida. Al final, nosotros desde que nacemos tenemos muy inculcado que estamos ligados a nuestra tierra, pero también a nuestro mar. Aquí en mi tierra la sostenibilidad tiene mucho que ver con el sentido común, con el saber que el trabajo que estas generaciones están haciendo no va a existir para las próximas si no se cuida bien el mar, el medioambiente. Si queremos que nuestra generación y las próximas puedan vivir con el mismo bienestar que tenemos nosotros, hay que cuidar. De lo que no estoy tan seguro es de que seamos conscientes de lo que en un futuro muy próximo va a suceder si no empezamos a tomar las riendas. De una vida más sostenible, de una pesca más justa, de devolverle al mar en su justa medida, pues aquello que nos está aportando a nosotros. Uno de los fundamentales con gran peso en nuestra cocina es el pescado. Es un elemento que además está muy metido en todo lo que es nuestra cocina más tradicional, popular, es decir, nuestras raíces. Entonces yo no entiendo el cocinar sin pescado. Para nosotros es una pata importante de nuestra gastronomía. El medioambiente, la sostenibilidad y el mar para mí tienen que ir todos de la mano, ¿no? Estamos pensando en que hoy nos estamos alimentando del mar, ayer también, pero mañana quizás no. Así que es fundamental si queremos perseverar en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, ser sostenibles con aquello que nos regala la manera de vivir todos los días, ¿no? El mar es para siempre. Elige el sello azul.